Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Visenia me Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera Para no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De mi Ejejeje 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 Aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio ¿Qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, lo tengo la virtud De acomodarme, a lo que venga Y conformarme, con lo que obtenga por amor Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme, a lo que venga Y conformarme, con lo que obtenga por amor Que sea, amor Que sea, amor Que sea, amor Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Gloria Lo tienes Lo tienes Lo tienes bien merecido Amor Y hemos de dar Yo cambio la historia Te llames, como te llames Para mí Para mí tú eres No te suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué castigo Eres secreto Mi amor Secreto Secreto Eres secreto Mi amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires, no me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto mi amor Secreto Eres secreto mi amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto mi amor 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 Se llama Sangoloteadito Y quiero escuchar a esta gente grosana A ver las palmas A ver las palmas Con los hombros ¡Gracias! 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 ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Puro el ritmo, onda! ¡Sí! ¡Ontan las plantas, México! ¡Sí! ¡Ya se me cansaron viejitos! ¡Sí! ¡Música! ¡Venga! ¡Eh! 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 Ya me gusta bailar, se coloteadito compadre, se coloteadito compadre, se coloteadito, y por eso yo', yo, 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 yo su vestidito, compadre, su vestidito. Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Me gusta bailar pecado al ritmo de la camora Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Música Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Música Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Música 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 Me la escondieron sus padres Música 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 La busco a todas las tardes, pero es inútil ni esperar Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño más gracia sí se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre Me la escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado No hay suerte para el hombre honrado Yo sin la luz de sus padres No hay suerte para el hombre ¡Gracias! 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 No, no es que extraño tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el alfato no florecen los cerezos Por tu corazón Por tu corazón Por eso es que estoy así Mas no se piensa en qué vivir si es que no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció en la El cielo gris El cielo gris Y el cielo pone en mi corazón ¡Gracias! 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 Tengo miedo Con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo Es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Tengo miedo Ese amor fue matador Y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Ese amor fue matador Y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy tengo miedo Ay Me voy a comprar un perro Me voy a comprar un perro Para no sentirme tan solo Y no lo digo con dolor Y no lo digo con dolor Ya ven que el perro si es fiel No como el amor aquel que me partió media madre Hoy 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 no hay perro que me ladre Colmillo que rueste hueso Eso es muy triste Por eso me brota este sentimiento Que va desde el pensamiento Hasta la punta del pie Preguntaránse por qué Si la vida es tan hermosa No me jalo a una mocosa De esas que se oyen gritar De esas que tienen el pecho erguido Como aquel cerro Ay Dios ¿Quién fuera becerro Para acabarse de crear? No No vayan a pensar Que soy tan libidinoso Soy muy humano Las gozo Pero no me hacen feliz Traigo vacío el beliz Y traigo el alma bien flaca Vivir así vale Shit Así no quiero vivir Me voy a comprar un perro Para que ahuyen mis noches Pa' que ahuyente los reproches Que llegan de madrugada Cuando le digo a mi almohada Que la amo y no me contesta Y soledad hace fiesta, fiesta, muda y socarrona La soledad La soledad La soledad es cabrona Y no la voy a aguantar Mejor me voy a comprar un perro Como he pensado Pa' que se muera a mi lado O yo muera al lado de él Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Mmm, nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y yo maracas Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Llevemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maracas Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis ¡Chops! 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 Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudereza moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Esta oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre El hombre que tú quieres Mi problema Eres belleza Mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno Yo no soy No es cosa que me da No es cosa que me da Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Espero que lo entiendas Espero que lo entiendas Me encanta tu mirada Te irá mejor sin mí 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 arriba para pensar en ti, para pensar en ti y para ver la luna llena, que entre paréntesis hoy me dijo, qué pena, qué pena que aún siga en tu alma esa, te decía que me recuesto boca arriba y te confieso, que se me agua la saliva pensando en esos besos, pensando en esos besos que solo en sueños he de darte, pues de este amor, de este amor no habrá segunda parte, de este amor moriste, de este amor no existe principio ni final, de este amor existo yo eternamente, yo y tu recuerdo totalmente, totalmente atemporal. Le di, si le di, oro del sol, flores de mi alma, alimenté con calma, sus sueños y su vanidad, se fue, tirando todo por la borda, se hizo la sorda, yo preguntaba dónde vas, se fue, montó en los lomos de un potro, gritando mi destino es otro, dijo iba a ser feliz, se va a arrepentir, se va a arrepentir, mi niña bonita, se va a arrepentir, sé que un día va a salir se va a arrepentir, sé que un día va a sufrir, yo no podré hacer nada. Le di, si le di, le di razones para amarme, también de odiarme, más de un motivo, si le di. Se fue, siguiendo un sueño diferente, más nuevo, menos transparente, dijo iba a ser feliz, se va a arrepentir, se va a arrepentir, mi niña bonita, se va a arrepentir, sé que un día va a salir porque me necesita, se va a arrepentir, mi niña, mi mala, se va a arrepentir, sé que un día va a salir, yo no podré sufrir, yo no podré hacer nada, se va a arrepentir. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud, solían llevarse de nada a la misma chica, el tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa, no tomas bien, te invito un café, que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Recuerdas que yo le mandaba rosas, pero las conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tú, maracas. Tú la guitarra y yo, maracas. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé. Extraño su mirar, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Bien. Llevemos juntos serenata. No, no tiene caso. Esto lo debes de saber. Yo la guitarra y tú, maracas. Conquistala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Llevemos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo, maracas. Conquistala, amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Juntos hasta el balcón. Quiero tener la canción. El balcón. La canción es una balcón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.